Diablos quieren seguir escalando en el clausura. Los Diablos Rojos del Toluca quieren extender su buena racha y esta vez fuera de casa cuando la noche de este viernes se enfrenten a Juárez. Encuentro correspondiente a la jornada 11 del torneo clausura, el cual se va a realizar en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. El conjunto escarlata dirigido por Renato Paiva acumula cuatro partidos seguidos con el triunfo, que los ubica en el quinto lugar de la tabla general con 19 unidades. Producto de cinco victorias, cuatro empates y un tropiezo. De ganar, se mete en la pelea con los punteros Monterrey, Cruze Azul y Pachuca. En la fecha anterior en el Estadio Nemesio X, el equipo rojo venció con autoridad a Tigres de la Autónoma de Nuevo León, uno de los rivales complicados en el certamen. Las circunstancias favorecieron al conjunto de casa para quedarse con los tres puntos. Ante Juárez, Toluca buscará su primera victoria de la temporada en partidos de liga como visitante, ya que tiene una derrota y cuatro empates. Por su parte, Juárez ha tenido un torneo más que complicado. Al momento solo registra dos puntos producto de dos empates. Está en el fondo de la clasificación, por lo que los números no lo favorecen. Sin embargo, nada está definido y enfrentar a los Diablos representa una motivación para buscar dar la sorpresa y sumar su primera victoria como local. En la jornada anterior cayó por marcador 3-2 ante los Tuzos del Pachuca, uno de los conjuntos punteros, y en la jornada 9 en cerrado partido perdió 1-0 ante Tigres. Así que una vez más tiene un encuentro complicado la noche de este viernes en punto de las 21.10 horas. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en la Liga MX, Juárez salió victorioso por 4-2 en el Estadio Nemesio X en julio. Agustín Ursi abrió el marcador para Juárez. Sebastián Saucedo, Amaury Escoto y Aitor García también vieron puerta. Robert Morales y Tiago Volpi marcaron para el conjunto Escarlata. Actualmente Jen Meneses, Tiago Volpi y Juan Domínguez son los máximos goleadores de los Diablos Rojos del Toluca, con 4 y 3 tantos respectivamente. Mientras que Juárez ha contado con Áviles Hurtado, García y Ángel Saldívar. Hurtado es el máximo goleador del club, seguido de García y Saldívar. En otros números, en cuatro partidos de Liga MX en casa, en la presente temporada, Juárez no ha ganado al registrar dos empates y dos derrotas, por lo que busca revertir una racha de cinco partidos sin ganar en casa.